No me quiero meter, no me quiero meter. Sigan con lo que van a hacer, ¿qué van a hacer? Iba a tocar un poquito de música. Ah, me encanta la música de ahí, me encanta la música de ahí. Me acuerdo que había una... Ah, ese tenía un rima. O el que le tiraba... Así que van a cantar, qué lindo. A mí me encanta cantar. Pero si no está él, que es el talento del pueblo. Él es tremendo. No hay forma de que te llegue. ¿Les gustó? Ay, me acuerdo de eso. Lo hacían todo el tiempo ustedes. Tenían un hijo, se casaban y eran como... Ya le conocí a mi pareja, que es de acá también. Pero me encontramos allá. Le digo, ¿qué es ese acá? Me hicieron... Y me enamoré. Como la babita con la que hablaba, era...